Roman Boy, no hombre, que baile, que baile. Yo dije, es John Travolta, no era el Roman Boy. Le salió bien esos brinquitos, esos brinquitos. A ver, le doy el micrófono. A ver, ¿qué me dice mi gran Camargo? ¿Eh? No. Permítanme. Ah, caray, ah, caray. Fue un gallo. Oye, sí, Andrés, sí, ¿no? Y grave. Hay que cuidarse, mi gran Romano, porque eso... ¿No sabes qué? ¿Cómo está el gil? Y ahí hay un pollo al final. ¿Ah, sí? Fíjense el pollo. ¿Un pollito? Ahí en la máquina. ¿Sí? ¿De una vez? ¡Ah, bárbaro! Oye, pues me da mucho gusto de ver a saludarles. Por ahí saluda a los que van en transporte. ¿Cómo no? ¿Por qué te están escuchando? Sí, yo informé, ¿eh? Cuando ya ves que ibas llegando por aquí, me dijiste, venía en una combi gris. Sí, no sé. Exactamente, por ahí salúdalos. Te escuchan. Y... 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 Bien, amigos, vamos con el ambiente que quiere escuchar igualmente un amigo que maneja por ahí el Taxi Radio Elite 23. Cómo no, con mucho agrado, él dice para mi esposa, Lulu Fraga, el ambiente realmente... Se impone... Escuchas XELQ Ultra 570 AM. Estudios y oficinas desde Agua 78, Prado del Campestre. Con 2.000 watts de potencia, ubicados en las alturas del Cerro del Pumbuato. Teléfonos en cabina 3-15-78-03 y 3-24-90-61. Morelia, Michoacán, México, Ultra 570 AM, es una radiodifusora de Sistema Raza. El día de hoy es 15 de mayo de 1985. 1985. O 23 de agosto de 1982. O 2 de febrero de 1988. Mmm, ¿qué importa? Con track 80, puedes estar en cualquier día y en cualquier año con la música que hizo historia. Muy bien, muy bien, amigos. Cargando por allí ese ritmo que nos hace que el corazón se ponga mejor que nunca. Y Park Life's Danger. Esta melodía, dice Pablo, Ricardo, manda saludos a Daniel y Saúl Gil Hernández en California. Iñor, que no se escuchan allá por internet. Querían peligro. Ahora, ¿qué es lo que más que más que más a Dios? Mira, a eso le es un buenelf nuclear. Ha, ¿qué es lo que más que más que más a Dios recibe? Gracias por ver el video 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 Unidos ... 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 por favor... ... 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 Antonio, allá en Puruandio. Qué lugar, ¿eh? Buenos amigos, allá. Siguiendo por aquí este ambiente 80. Siguiendo por aquí este ambiente. 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 Pero pues nos encargamos el próximo lunes. Vamos a ubicarles por ahí ese ambiente. Ese ritmo. Esa música que nos hace. Siguiendo por aquí. Siguiendo por aquí este ambiente. 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 Más, el máximo poder informativo. Permítulos de gobernación, dos mil ocho, noventa y seis, setenta, ochenta y cuatro, sesenta y uno. Por todo Morelia, se ven hombres trabajando. El gobierno municipal construyó colector marginal en su primera etapa en la colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga y el colector para aguas pluviales en la colonia Niño Artillero en su primera etapa. Porque el agua a todos nos toca. Más y mejores obras para ti. Morelia, una gran ciudad para un gran país. El gobierno del estado trabaja con resultados y nuestro corazón late más fuerte. Ya está lista la primera etapa del programa de reconstrucción carretera estatal beneficiando a millones de corazones en Michoacán. Con la inversión más grande en la historia del estado, haremos latir un solo corazón. Michoacán trabaja con resultados. La publicidad, salsa picante, hacia los grandes. Es momento de que tu negocio crezca. Anúnciate en la estación de los clásicos. Ultra, quinientos setenta M. Te ofrecemos paquetes atractivos a tu presupuesto. Marca al tres quince dieciocho bien para que elijas la opción que más te convenga. Publicidad Ultra, publicidad verdadera. Por su nobleza, sabor y calidad, de los saltos de Jalisco para el mundo. Tequila Cristeros y tequila Don Ramón. Para cantar la marco se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Y arriba y arriba. Arriba y arriba y arriba. La magia de la Navidad en fábricas de Francia. Presentan en exclusiva al nuevo amigo de Santa. Ven a conocer a Bolo en persona y disfruta su espectacular show. Este viernes veintiocho de noviembre en punto de las seis de la tarde. Por el acceso a dulcería. No faltes. Vive una tarde de pura diversión navideña. Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte! Sal. Ultra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!